Bienvenidos y gracias por estar aquí esta mañana. Si es su primera vez en la iglesia, queremos agradecerle por venir. Por favor, recoja un regalo en el punto de conexión al final del servicio. Ahí habrá personas que le quieren conocer y contestar sus preguntas. Al entrar, recibió un boletín que contiene una tarjeta de conexión. Por favor, llene la tarjeta y póngala en el platillo de la ofrenda o entréguela personalmente en el punto de conexión. Esta tarjeta nos ayudará a conocerle más, a servirle mejor y orar por usted. No es muy tarde para participar en la ofrenda For the Kids. Usted puede dar de varias formas, por la página web dando ibe.lancaster.org, mandando un mensaje de texto con la cantidad y la palabra construcción al número que esté en pantalla o usando un sobre que recibió al entrar al servicio. Simplemente marque cuánto quiere dar para la construcción. Por favor, siga orando para ver cómo es que Dios quiere que se involucre. Para más información sobre cómo dar para la ofrenda, visite la página web ibe.lancaster.org.niños o pase por el Centro de Información. Todos los jóvenes están invitados a la conferencia Hired Call del 3 al 5 de abril. Los jóvenes serán desafiados durante tres días de predicación poderosa, servicios impactantes y juegos divertidos. Disfrutarán de ricas comidas, regalos y un viaje a la montaña mágica. Pase por el Centro de Información para saber más o visite wcbcyc.com para registrarse. Tenemos un camino único en la vida cristiana. Dios trabaja en las vidas de nosotros de maneras diferentes. La meta es seguir, pero cada parada en el camino a la victoria requiere a Cristo. La próxima semana, 31 de marzo, el Pastor Jerry Collins comenzará su nueva serie, El Camino a la victoria. Esta serie nos preparará nuestros corazones para celebrar la Semana Santa. Acompáñenos a las 9.45 de la mañana. Nuevamente le queremos dar las gracias por estar aquí. Le invitamos a que nos acompañe la próxima semana a las 9.45 am para el servicio matutino. Para saber más y mantenerse al tanto con estos eventos y servicios, pase por el Centro de Información. Conéctese con nosotros durante la semana en Facebook, Twitter o Instagram o visite ibedelancaster.org. Que disfrute el servicio.